Hola figuras, soy Blancana del canal de Mirote Blancana y hoy vamos a ver el mod de hombre lobo Hombre lobo, hombre normal, lobo normal, lobo normal, que seré Jajajaja, jajajaja, te ha quedado pasmao eh, jajajaja Bueno, antes que nada debajo de la descripción dejaré el enlace de este mod Y comenzamos Para convertirse en hombre lobo lo que hay que hacer es que nos muerda uno para que nos infecte ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nos pueden morder por ahí un hombre lobo O podemos ir a una aldea como esta que se generará una casa, que aquí vemos la super casa Ahora, esta que está aquí, y dentro hay un hombre lobo, sí, vamos para allá Aquí está la puerta y vamos a entrar Aquí vemos a un cazador de hombre lobo, voy a cerrar la puerta para que no salga ni entre nadie Y tiene en la mano una espada así de plata y una perla Esta perla nos puede detectar si la tiene en la mano cuando estamos transformados en hombre En persona normal, si eres hombre lobo, claro Si no la tiene, pues ya es más seguro, ya no nos matará El estandarte este hace que se espaneen los cazadores de lobo Y lo podemos mover siempre que no seamos hombre lobo, por supuesto Subimos arriba y vamos a ver todo lo que nos da Que habría espada, aquí una armadura Esta sería la perla, aquí una poción Aquí tenemos la flor, ojo, 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 estamos escuchando ahí el lobo Aquí sería un arco, aquí otra armadura Y aquí una flecha para matar a los hombres lobo Vamos para adentro, aquí estaría el hombre lobo Voy a abrir esta de aquí Y después vamos a ponernos en survival para que nos muerdan Vamos a ver si nos muerde, muérdeme, muérdeme, muérdeme Vamos a abrirle A ver si nos muerde Nos muerde, nos muerde, le voy a matar Agáchate, venga, vamos, vamos, vamos Ya estamos infectados Ya nos ha muerto, que nos va a matar, que nos va a matar No, por favor, no, no, no Lo voy a poner corriendo Ay, no, no, ah Pues una vez que nos muerda, a la siguiente noche nos transformaremos en lobos Vamos a ver que ocurre ¡Ajá! Enseguida Voy a quitar los sizes porque hay un pequeño bug Aquí, vamos a ver las habilidades Para ello, le damos acá y saldrá este menú Mira, soy neutral Aquí veremos las habilidades que tenemos ahora Pero mira, aquí podemos ponerla del color que queramos, la textura Timber, Killworm, blanco o negro Yo me voy a poner blanquita Mira que chulo, eh Aquí veremos las habilidades que tenemos Quedamos a Kill Nos vamos a la patita y saldrá este menú Con las habilidades y las barras que tenemos aquí Que son las máximas que podemos tener Por ejemplo, fuerza, protección, velocidad de movimiento Salto, más distancia, choque, en fin, todas estas aquí Pero, tenemos aquí los puntos que podemos ponerle a cada una de ellas Y no se pondrá la barra en verde hasta que tengamos los puntos Por ejemplo, el movimiento de velocidad Le asignamos Le cerramos y ya tendríamos estos dos Para resetearlo simplemente le damos aquí arriba Confirmamos, pero no costará niveles Volvemos otra vez, por ejemplo, aquí asignar velocidad Y cerramos Ahora nos vamos aquí a donde está la cabecita del lobo Y tenemos más habilidades Como trepar, saltar, correr, levantar Garra poderosa Equiparse con armas Porque no podrás coger nada A menos que lo le des aquí Equiparse aquí con armaduras Oler Y super golpe Le vamos aquí a la patita La asignamos porque si no, no podemos coger absolutamente nada Y la de la perla la veremos luego Que es haciendo unas pruebas que hay que hacer En otra dimensión cuando lleguemos a un nivel determinado Luego lo veremos Le damos a escape para salir del menú Aquí ¿Y cómo vamos subiendo de nivel? Pues vamos subiendo de nivel matando cosas Si matamos a este cerdito Pon, pon, pon ¿Ves? La podemos coger incluso con la mano Porque hemos dado la habilidad Entonces le damos acá Y tendríamos aquí ya que vamos subiendo de nivel hasta llegar aquí Matando uno a uno Si no quieres esas teclas Lo único que tienes que hacer es darle escape En opciones En controles Llegamos hasta aquí debajo A ver si llegamos Y donde pone Holy Moon Pues la habilidad uno sería la R La habilidad dos sería la G El menú sería la K Y transformarnos serían la J Pues le damos a hecho Hay habilidades especiales que se consiguen al pasar Unas pruebas al llegar al nivel 5, 10 y 15 y 20 En otra dimensión Al dormir con una perla en el inventario Siempre que no sale luna llena Porque si es luna llena no puede ser Vamos a hacer un pequeño truco Para llegar al nivel 5 En vez de matar tanto Y lo vamos a hacer con el modo de comando Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a poner Where Level Y le vamos a poner ahora el nivel Por ejemplo 5 Y pasaríamos automáticamente a tener el nivel 5 Pues ya estamos aquí en el nivel 5 Le hemos puesto unas habilidades más Aquí la hemos elevado hasta el 7 Esta teníamos hasta el 3 Y le hemos puesto también el trepar Pues cuando lleguemos al nivel 5 A irnos a dormir siempre que no sea luna llena Y con una perla que vamos a poner aquí en el inventario Nos vamos a dormir Esperamos a que cargue la dimensión Ajá, ajá Ya ha cargado la dimensión Ya estamos aquí Vamos a hacer lo que hay que hacer Nos vamos aquí con el botón derecho a este lobo Y nos va a decir la habilidad que vamos a tener Al crear el área y traspasar lo que es este reto Entonces le damos otra vez a la K Le damos aquí Habilidades Y podremos convertirnos en un lobito Ajá, ajá Así Un lobito para ir por aquí debajo Vamos a ver por aquí, por aquí Pasamos por aquí Ajá, ajá, ajá Y llegamos a este lobo ¡Bien! Le damos aquí al botón derecho Y ahora tú puedes invocar a un lobito ¡Guapo! ¿Eh? Aquí le damos al lobito en el menú Y podremos invocar Y te durará un minuto Podemos invocar al lobito Vamos a ver Vamos a darle al lobito Lobito, aquí está Invócate Dándole con la R ¡Chau! Te durará un minuto Y te ayudará en las batallas Te ayudará en todas las batallas Así Este lobo que es Un espectro Un fantamita, digamos Y para salir Nos vamos por aquí ¡Pum! Y salimos ¡Bien! Vámonos al nivel siguiente Nos vamos a ir al nivel 10 directamente Dándole como hemos visto A Werewolf Werelevel, perdón Le damos a 10 Para no tener que estar matando Ya estamos en el nivel 10 Vamos a aprovechar Y vamos a cambiar algunas cositas Por ejemplo Le vamos a dar aquí Habilidades Le vamos a dar aquí Y asignamos esta también Y aquí lo vamos a subir Un poquito Lo vamos a subir Este también lo vamos a subir Y este también Lo vamos a subir Todo lo que podamos Y este también Y nos vamos a la siguiente prueba Nos vamos ahí de noche Ya estamos en el nivel 10 Es un poquito de luna Así Vamos a ver si podemos dormir Nos vamos con el botón derecho Esperamos un poco Para que irnos A la siguiente dimensión Del nivel 10 En los niveles intermedios No pasa nada Es sueño Simplemente Ya estamos aquí Transformados Y vamos a tener que hacer Lo siguiente Estamos en lobito Vamos a ponerlo normal Bien Nos vamos a poner normal Le damos con el botón derecho Y dice que ahora Ah Nos va a dar habilidades Para ver nocturnamente Si le ayudamos a encontrar El final del camino Vamos a ver Como lo hacemos Siempre tienes que continuar Esta línea Nos vamos a encontrar Con 3 lobos Este lobo Si le damos al botón derecho Vamos a verlo Sería para tener El nivel de calma Ahora Este de aquí Sería Otro Este lobo Que sería El neutral Y este lobo Que sería El salvaje O fiera Y dependiendo Del que elijamos Pues tendremos Una habilidad Otra Por ejemplo Vamos a dar Al botón De fiera Aquí lo vemos En el cal Le damos acá Y le vamos a ver Las habilidades Que tenemos Mira Fiera Esto provocará Que algunos monjos Chilen Se conviertan Al ataque No nos ataquen tanto Entonces Cerramos Aquí tenemos Más habilidades Como la visión Nocturna Que ya tenemos Y hemos accedido Hacia ella Que la hemos Cliqueado Por supuesto Y la podemos Poner aquí En visión Nocturna Si elegíamos Este por ejemplo Vamos a ver Su inclinación Es ahora Neutral Y entonces Ocurría lo siguiente En las habilidades Aquí de la perla Sería ingenuidad Lo que tendríamos Ingenuo En este Que es el que nos Falta El de la calma Vamos a ver Que habilidades Nos da Nos daría La habilidad Aquí en azul Se pondría La perla azul Y nos daría La habilidad De tranquilidad Guapo Continuamos Nos tiramos Por aquí Y amaneceremos Ahora Aquí En el lado De la casita Bueno pues Ahora nos vamos A ir Al nivel 15 Y nos vamos A poner De noche Y nos vamos A dormir Esperamos Un poco Ya estamos Aquí Y ahora La siguiente La siguiente Que nos diga Le damos Con el botón Derecho Y nos dirá Lo que tenemos Que hacer Ahora La habilidad De la bestia Lo que tenemos Es que correr Por el túnel Antes de que se abra O sea Hay que llegar Hasta el final Vamos a ver Preparado Listo Ya Que no se si voy a llegar Que no llego Que no llego Que no llego Uy Por los pelos Pues aquí Le damos Ahora Vamos a ver La habilidad Que tenemos Ahora Tú te puedes Convertir En otra cosa Vamos a ver En que nos podemos Convertir Le damos aquí Y nos podremos Convertir En bestia Mira Una pedazo De bestia azul Mira Ay mira Pedazo De bestia blanca Guapa Eh Guaa Soy un lava Super bestia Cuando llegues aquí Eres la bestia Y nos vamos De aquí Tiquitiquiti Vamos ahora Al nivel 20 Estamos ahora Lo vamos a poner De noche Ya tenemos El nivel 20 Que es protector Y nos vamos A ir de noche Bueno Pues ya es de noche Nos vamos a dormir Vamos a ver La siguiente Que hay que hacer Vámonos con el botón Derecho A ver que nos dice El lobo Nos dice Que Ajá Que hay que hacer Un salto De fe Vamos a ver Como lo hacemos Donde lo hacemos Y como lo hacemos Nos hay que conseguir Ah mira Aquí detrás Hay una cosita Ajá Por aquí Hay otro camino Hay varias pruebas Eh Puedes hacer cualquiera De ellas Puedes hacer Esta Puedes hacer Vamos a ver Por aquí Esta que hemos visto Antes O esta de la izquierda Vamos a ver Si podemos Coger Por el cabinito Y esta sería Otra prueba Yo voy a coger La de la lava A ver si puedo Jajaja Tener la habilidad De saltar No sé Vamos a ver Las habilidades Antes que nada Como es un salto Ya lo tenemos activado Ah Y también hemos conseguido Esta habilidad La bite Que significa Que puedes infectar Como un licántropo En las mordidas Preparado Listo ¡Chif! Trepa 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 Ya estamos aquí Ya estamos aquí Subimos por aquí Chitiri Vamos a darle otra vez A Chif Sube Sube Chif Acabamos de llegar Hemos saltado Lo hemos conseguido Vámonos por aquí abajo Aquí Tiquitiquiti Vámonos al lobo A ver Que habilidad nos da ahora Ahora tendrás el control De la bestia Vamos a ver Total Aquí tenemos Las habilidades Y tendríamos La siguiente habilidad Vámonos aquí El control perle Ya tendríamos todas Y ya tendríamos Las tres habilidades Conseguidas Que sería La tranquilidad Que los animales Y los aldeanos No correrán A través de nosotros No seguirán A través de nosotros Aquí tenemos El silver blood Que la plata No nos atrevesaría Sería resistente A la plata Y el de humanidad Que los efectos negativos De la armadura Equipamiento Al transformarnos No porque con la mano Con la pata Las habilidades Se deterioran un poquito El resto de las habilidades Cuando cogemos cosas Aquí tenemos Todas las habilidades Que tenemos Que hemos conseguido Vamos a ver Esta que es muy divertida La de los olores Nos vamos a ir primero Vamos a ver Nos vamos por aquí Y vamos a ver La de los olores Le damos aquí A los olores Para eso Tenemos que darle A esta Y una vez que tengamos Los olores Mira Aquí Se ven en verde Se ven en diferentes colores Entonces para tú distinguirlos Lo que tienes que hacer Es darle aquí Al multicolor Y entonces Los rojos serían Los monstruos Que están todos estos Los animales serían En verde Las criaturas serían En amarillo Y otros serían en azul Y aquí lo puedes cambiar Incluso de color Por ejemplo La lava La puedes poner roja Lo que a ti te interese Y ahora vamos a explicar El resto de las habilidades Que hay en algunos lobos también Ponemos Where progress 8 Que es el nivel más alto Que tenemos Y le vamos a poner Menos 1 Pues ahora seríamos El progreso que tenemos Es el siguiente Sería por ejemplo Darle aquí A las habilidades Esta sería La del depredador Y entonces teníamos aquí El temor Para que la gente Te tuviera mucho miedo Aquí teníamos El berkset Que es Cuanto más daño Hagan Más mate Más malo te vuelve Y más habilidades tiene Más fuerte te vuelve Y aquí el feral Que es donde pierdes Toda la habilidad O sea Que nadie te hace caso Ahora vamos a ver El siguiente Que sería aquí Con el cero Y vamos a ver Todas las habilidades Que tiene Pues ahora sería Ingenuidad Este sería el neutral Y sería Que tiene ingenuidad Que incrementa La experiencia Otra vez de nuevo Skill pool Que incrementa Los atributos En puntos Y aquí sería El mastery Que incrementa Los atributos Y habilidades En los puntos Pues muy bien Vámonos al siguiente El siguiente Teníamos La habilidad De tranquilidad Que ya lo hemos visto Antes La del silver block Y la de la humanidad Pues vamos a ponernos Todas las habilidades Que pongamos Vamos a ver Todas las que podamos Vamos a decir A todas 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 Nos vamos a convertir En pro Super pro Vamos a dar Todo Pues ya no puedo Dar a más Aquí por ejemplo Vamos a dar A lo máximo Estamos ya En lo máximo Y vamos a saltar Miren que saltos Miren que pedazos De saltos Que da La fiera Y hoy te vamos A regalar Todas estas habilidades Adiós Lobo normal Lobo normal Lobo normal Lobo normal Que eres Lobo O normal Baaaa Música 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 Música